Asesinan a 11 personas en una vivienda en Ciudad Juárez en Norte de México. Al menos 11 personas fueron asesinadas este viernes a tiros en una vivienda de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, Norte de México, informaron las autoridades. Fuentes oficiales informaron que un grupo de hombres armados llegó hasta una vivienda cercana al penal estatal, ubicado a las afueras de Ciudad Juárez, donde maniataron, torturaron y asesinaron a 8 hombres y 3 mujeres. Lea también, gobierno chileno recibe en la moneda a víctimas de abusos por parte del clero. Hasta ahora se desconoce el motivo del ataque, sin embargo, las fuentes aseguraron que el objetivo eran dos hombres que se encontraban dentro de la vivienda. Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que lleva a cabo una investigación ministerial para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale clic a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.